Amigos y seguidores de CLConcent, gracias por continuar con esta transmisión, y se viene una lucha de leyendas esta noche arribando al cuadrilátero Guerrero Samurai, el mismo contendiente, escuchado, hemos estado viendo, y la gente no los deja llegar, así es mi buen Tony, damos paso a esta siguiente contienda, ahora sí que lucha de leyendas, ahora sí que del estado de Jalisco, que han estado en varias partes de la república, pues prácticamente un evento especial, con luchadores especiales, como son estas leyendas, que nos van a dar un poco de aquella escuela que anteriormente se acostumbraba, de los años 80's, años 70's, ahora sí que vamos a ver una clase de lucha libre a Ras de Lona. Una herramienta que suena bastante interesante, ya vienen los contendientes para presentar a estos contendientes encabezados por el perro callejero, que tuviera su lucha de retiro aquí en la GDL, aquí en la sede anterior, lo recordarás, bien, Lick. Así es, mi buen Tony, ahora sí que ese perro callejero, como tú mencionas, el antiguo ADN GDL se le hizo inclusive una lucha en jaula, prácticamente un homenaje en vida, él participó y fue el mismo ganador de esa jaula, llevándose una cabellera muy importante aquella noche. Resultando vencedor en aquella jaula, se hace presente, radiadores y leyendas, prácticamente el mismo Chucho García, para hacer frente a este compromiso, ya siendo increpado por el Guerrero Samurai. Así es, mi buen Tony, así que prácticamente esta contienda incorporada por la leyenda viviente del profesor Chucho García, el vago y el mismo perro que dijeron que hace unos momentos dábamos un, ahora sí que un acontecimiento importante de aquella lucha en jaula en homenaje pues en contra de tres grandes leyendas como el Samurai, Eclipse y Danger, que van a dar mucho de qué hablar y que mucha gente se dio cita para verlos esta noche. Vamos a escuchar. Música Míbal En el tiempo, en una esquina, los ex-cruiseños de Mierde. El maestro del convenco, el Quinte. Y la catana, los precios de Mierde, Mierde, San Luis. El profesor de Mierde, el profesor de Mierde. ¡Gracias por ver el video! 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 como si no hubiera hecho la tarea a este mismo eclipse y ya está tratando de confundir al perro pero el perro le propina tremendo raquetazo, lo está bajando y ya el perro quiere arrancar la cabeza a este mismo eclipse, lo está castigando por ahí en el esquinero y Chucho haciendo lo propio en contra de Samurai, me lo está bajando, lo está apañando, me lo está abaratando así es mi buen Tony, se están dando un cerrón en parte del vago y el mismo ahora sí que Samurai quien ya sí está siendo impactado en las sillas y se está metiendo con el respetable mi buen Tony ahora sí que estos señorones de la lucha pues están dando una gran cátedra de demostración de bases y un poco de rudeza, lo cual vemos últimamente las nuevas generaciones y pues ahora sí que viene de antaño mi buen Tony, ahora sí que recordar también aquel señor don Pedro Aguayo quien hacía uso de rudeza, entre muchos otros, también el señorón que ya está en el cielo, Héctor Garza algunos vivientes todavía como es el señor mil máscaras, muchos otros y pues aquí en Jalisco nos están demostrando que también hay con qué, las enchiladas las leyendas por ahí cuando vemos como perro está castigando duro contra el muro a este danger ya lo está por ahí maltratando en contra de la gente, en contra de su voluntad, en contra de todo pero no hay punto de comparación el vago haciéndole segunda y Eclipse por ahí siendo maltratado por el perro el perro tiene para todos, tiene hasta para llevar y hasta para mandarte en Topper League así es mi buen Tony, sin embargo vemos como el profesor Chucho García se zafa ese candado al cuello por parte del Samurai y es impactado en el poste, ahora sí que estos señorones se están dando como tú mencionas hasta para llevar, así que traigan Topper, traigan molde, traigan lo que quieran traigan vehículo mi buen Tony porque lo van a necesitar y mi buen Tony, esta noche estamos honrados por tanto público tan bello y tan respetable y entre ellos te puedo decir que yo estoy viendo al Tuca Ferretti ya vemos aquí bastante gente, bastante actores, futbolistas, deportistas lo mejor de lo mejor reunido aquí en la GDL, la crema innata de la afición haciéndose presente esta noche y a todos los invitamos al asadero que pasen, que pidan una torta Rayman, una hamburguesa gallo, una tonina vaya variedad presenta esta noche el asadero Problemón Tengo League no sé si pedir una quesavirria o pedir tres yo digo mi buen Tony que pidas tres para que te vayas ya a descansar a casa después de cenar ahora sí que lucha libre, una cena y está diciendo el perro callejero que si lo baña ya lo está bañando el mismo Danger con esa agua, ahora sí que perro, atención que no estamos en Monterrey y mi buen Tony están llegando hasta el palco, ahora sí que atención porque tengo miedo ya el perro callejero muy cerca del palco de Celex 11 ya castigando a este mismo Danger lo está arrastrando literalmente por la arena y ya lo está llevando, lo está castigando lo quiere impactar en contra del siguerío y el perro callejero me está bajando a este Danger maltratándolo con el muñeco de trapo viejo fuera League si es ahora sí que pues se están dando con todo mi buen Tony, igual en el centro del ring el profesor Chucho García castigando Eclipse y pues el vago haciendo lo propio con el mismo Samurai, sin embargo ya se están dando intercambio de Chaps en el pecho mi buen Tony, por un momento estaban así como que estatuas, como se les hubieran dicho que estatuas, estaban así tranquilitos y de repente las acciones empiezan a continuar el rufián por ahí también desprendiéndose del impacto que se iba a llevar por parte del mismo Eclipse lo alcanza a patear y ya vemos como le lanzan al mismo Danger y lo mandan debajo del cuadrilátero el rufián ya encarrerado, ya emocionado, me lo están bajando al mismo rufián dándole ese merecido, allá va el vago a buscar con qué mientras tanto Chucho García bastante ensañado con este Eclipse ese tremendo rodillazo le está impactando al centro del estómago, lo deja totalmente sin aire y ahora dándole a probar de su bota así es mi buen Tony, ahora sí que dándole a probar de su bota demostrándole el número de calzado que porta el señorón Chucho García sin embargo el mismo Danger pues está haciéndole el quite y con esa bofetada y ese golpe en la boca el estómago pues empieza a doblegar al mismo Chucho García dándole oportunidad al señor Eclipse incorporarse a las acciones y poder castigar a esta gran leyenda ya lo está por ahí maltratando, faltándole al respeto cuando vemos como Samurai y el mismo vago traen un duelo personal ya va el perro callejero al área de los chicles, chocolates, paletas y bolis buscando con que bastante bravo, bastante rabioso este perro esta noche para hacer frente a este compromiso Lick ya aprovecha para darse por ahí cariño con los fans así es mi buen Tony, ahora sí que están pasando por el respetable, están pasando para la fotito el saludo, el estrechamiento de manos, ahora sí que tú vienes a ver esta leyenda y lo que quieres es llevarte un recuerdo y pues ahora sí que las cornetas se están haciendo presentes a lo cual es una señal para ir al asadero mi buen Tony visitar al buen Víctor, ahora sí que una quesadirria un hot dog, ahora sí que una, qué te puedo decir una hamburguesa, unas papas, unas alitas hay gran buffet, gran precio así que todos después de la lucha al asadero aquí afuera de la arena gbl, Sebastián Allende número 71 ahora sí que qué te puedo decir mi buen Tony sábado, lucha libre, cena, diversión, familia, amigos lo tienes absolutamente todo en el asadero y en tu casa arena gbl totalmente de acuerdo Lick cuando vemos como ya el mismo Vago va ahí a increparse con este guerrero samurái está por ahí dándole la queja de que le hizo le dijo, le pegó y no quiere ya va con el fuego de cuerdas el vago por ahí sorprendiéndolo viene el guerrero samurái nuevamente a tomar impulso y me lo está bajando con tremendo embate el vago se recupera y llevando este samurái con este engancho que me le está partiendo el océano Lick así es mi buen Tony así que partiendo pues prácticamente la boca del océano como le quieran llamar sin embargo el vago se queja de un foul y atención que con esas botas acaba de lastimar al perro callejero y se está haciendo un merequetengue como en los 15 años cada quien está agarrando su chambelán y se están poniendo a bailar al ritmo del son vemos como el vago se está quejando de un foul deberíamos de darle un Oscar a la actuación del vago por poco y se lo creemos todos y nuevamente viene samurái el vago sacando el colmillo por ahí amarrándolo con ese candado al cuello y Eclipse entrando para validar el rufián le da quebrada y le impacta tremendo sopapo Chucho García le da un raquetazo y se une a este trenecito Lick así que Chuchú, Chuchú, atención mi buen Tony con piquete de ojos se incorpora el mismo Danger y pues a estos 15 años de estas fiestas solamente falta un invitado y pues el público lo empieza a reconocer toma impulso y ahora sí que empieza a hacer juego de cuerdas que está planeando el perro callejero de buen Tony solamente se está bufando se está burlando y ya lo tomo ahora sí y ahora sí como los 15 años cada quien con su chambelán al choque de cráneos y ya el conteo por parte de estos para ponerse de acuerdo parece que quieren hacer una estrella y ya están llevando esta estrella siendo bien aplicada el rufián está repartiendo patadas para todos para que se eduquen algo no le está apareciendo ya está pidiendo perdón algo no está, algo no hizo bien pero el rufián ya está metido en serios aprietos todos lo quieren bajarle así es todo lo que han entendido uno, dos solamente dos mi buen Tony solamente dos qué está sucediendo por parte del rufián uno, dos solamente dos y se vuelven a acomodar Chucho García es quien empieza a dar raquetazos en el pecho de Guerrero Samurai y ahora sí que atención porque golpe hacia la rodilla golpe legal simplemente para aplicar castigo atención que se dan sobre el rufián qué le acaban de hacer al vago mi buen Tony y soy como el exorcista de lado a lado como la señora camaleona que hace mucho rato que no nos acompaña aquella fanática que volteaba de lado a lado y prendía la afición ya parece que el rufián está teniendo problemas debajo del cuadratero nuevamente el conteo de una el conteo de dos el conteo de tres 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 finalmente el desenlace de la batalla ha llegado ganadores claros pero hay por ahí problemas entre el rufián y alguien debajo del cuadratero alguien que le está reclamando de manera seria y formal alguna situación sigan con nosotros amigos y seguidores de CL CONSEC así es mi buen Tony seguimos ahora así que algo está pasando y por fin se levantan las palmas y ganadores de esta contienda pues ahora sí que el perro callejero el vago y el profesor Chucho García atención atención que le va a estar sucediendo a las cámaras de lucha libre CL CONSEC alguien está llegando de sorpresa hay un invitado especial ahora sí que atención porque algo está pasando esta noche las cámaras de lucha libre CL CONSEC deben estar atentas así te vamos a escuchar a ver a ver tenemos una cuenta con gente tú y yo cabrón a ver 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 que siento que estás ahí muy sentadito caminadito cabrón a ver vamos ya a ver o a ver a ver a ver a ver más una de o ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡No voy a entrar! ¡No veo que habit kapil de sí lebbes! ¡Si se va a dar! ¡Déjalo solo! ¡Vamenqu itens! ¡Es un altenogén! ¡Qué ha de favor de se vayan! ¡Vá bestima! ¡Vá bestima, vamos! ¡Ráfame! 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 ¡Lápala! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Lápala! Tuve. Duro, duro. ¡Lapara! 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 ¡Lapacá! 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 ¡No se puede, no se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba la búsqueda de Jandapa! ¡Silicho cabronas! ¿Quién era su madre, Mola Barbero? ¡Ey, venganse! ¡Es mi marido! ¡Es mi marido, la policía! ¡Salió un troce del otro día desde la otra semana! ¡Si quieren jugarse la pinche estrella y sus válperas contra los hombres! ¡Fuera de mi mano! ¡Líganme! ¡Si quieren jugarse sus pinches mascarinas, pedoras y sus cabelleras contra estos señores caballeros! ¡Ay, no cabrones! ¡Aguanta, pues, hablamos! ¡Aguanta, pues! ¡Mal cread! ¡Mal cread! ¡Vhem, hay que ver una cosa! ¡Ahí nos están pegando! ¡Quieren el monte! ¡Váyanse a meter nada de los hombres! ¡Vengan su vecino cabrón! ¡Pengen su vecino cabrón! ¡Mispecina! ¡Váyanse a la bebé, señora! ¡No hay que ver! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Tiburón! ¡Tiburón! Entonces, mira, vamos a hacer esto, pero fíjate, somos cuatro contra cuatro, pero traete a tu chica, a ver, y aquí traen los papelones. ¿Quiénes son los de la pele? ¡Hey! 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 ¡Cannotamos a Camones! ¡Una váscula! ¡Cannotamos a Camones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Órale! ¡Si no tienen miedo, síganos a Camones! ¡Órale, señor! ¡Ve a Camones! ¡Se quiere! ¡Se quiere! ¡Sin lanza de Camones! ¡Y sin quentes, se quiere! ¡Mira a Camones! Miren, cabrón, esto que estás diciendo parece que fue una contracha, cabrón. Aquí te vas a sentar que no me venden mucho. Cuando quiera, ya está el reto. Somos cuatro contra cuatro. Y si como dicen, no quieren refer, lo lamentamos y cante también, porque no venimos a pasar. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Rápame! ¡Rápame! ¡Más! ¡Más! ¡Perro! ¡Cométalo! Ya te dije, tú no quieres, tú no quieres, no lo quieras... ¡Más! 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 ¡Pácila, enfermo! ¡Dale su muerto! ¡Dale su muerto! ¡No te apoyo! ¡No te apoyo! ¡Échuja! ¡Solo! 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 ¡Eso es lucha! 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 aquí estamos con los fundales y como dijimos que se ven en el año no sé si es lo que está aquí y no le vas a ver que nunca en el año ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ya te digo cuando quieras, amor ¡Ja, ja, ja! ¡Chichime, diche! ¡Stay! ¡Chichime, señora! ¡Derecho! ¡Cito contra cuatro! ¡Ahí vienen las apuestas! ¡Ahora! ¡Carees! Si quieren a los besos vamos con el mando para eso yo sé que somos un hombre de cabrones de cabrones y somos ¡Al huevo! ¡El Pucela! Ahí están los goyerinos Aleluya y Nascida Amigas Próxima semana Otra gobra Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebroncia Es muy fácil y sencillo Ingresa a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Cerebroncia Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Remisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext ¡Ah! ¡Me agarraron! ¡Venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson! Pídanla la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena ¡Disfrútala! ¡Ah! Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero Se voltean ahí en el número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden, su amigo El Colorado los invita ¿Qué tal raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques Solo los quiero invitar a probar esta delicia La hamburguesa aullido Aquí en el asadero junto a la arena GDL ¡Está deliciosa! ¡Ah! Buenas noches mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia, miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste todo lo bueno Bueno, el buen paladar, hablando bien Los invitamos aquí a un costado de Sobrena GDL ¡Vengan a probarlo! Gracias por ver el video! Gracias.